hola qué tal y bienvenidos a diagnosis está como capsulita de video blog que hago para los soy homosensual y que grabo digo aquí en mi casa esta es casa en mi familia planea hablar en esta cápsula de mil y un temas por lo general me gustaría presentar un poquito lo que es la vida trans hay muchas chicas trans por ahí entonces aprovecho y una vez que quita que alguien le sirva algo mucho de esto viene porque la verdad es que a mí me entrevistan mucho 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 todo el santo día y lo mejor es que siempre llegan a las entrevistas con este tema de tenemos una primicia ofelia pastrana cambio de sexo vamos a ver pero bueno todos si hay dos o tres espacios donde me gusta hablar del tema vais es uno de ellos y por supuesto aquí en homosensual el próximo domingo no se pierdan un vídeo que estoy haciendo con pepe y teo acerca del tema trans digo quiero aprovechar estas cápsulas solamente para platicar un poquito acerca de mí lo que es una transición y las preguntas que tengan entonces sí que no podemos hacer una gran sesión de preguntas y respuestas voy a arrancar con temas míos y de ahora en adelante déjenme los comentarios lo que quieran saber para el próximo y se los responde y les comento pero además les cuento un poco más de mi vida y de lo que es ser trans en México digo mal que viene muchos ya saben que yo cambié de sexo para poder averiguar por qué las chicas van al baño en parejas la verdad se cambió de sexo para poder salir de primera en el caso de que vivamos un temblor que viernes sexo es un sueño hecho realidad quizás es algo para mí pero pues vivir como chica es mucho más fácil chicharrones la gente te trata diferente y de cierto modo es mucho más amable contigo te abren la puerta del coche tienes más followers ponerse bugs es como implantarse poder y si si me gasto un dineral en ponérmelas les voy a decir como me la gana chicha pero como sea es una inversión que se paga saben y además que luego y cuando te pones unas de estas es una inversión que de verdad quieres hacer mal que viene esto es el centro de sexo y comida imagina pero tener bugs además es algo donde no quieres ahorrar porque salen así o sea no es broma te dejan unas hechas unas mirando a Coyoacán y las otras mirando a satélite si no tengo nada con mis bugs un segundo y como hombre yo siempre pensaba bueno si todo falla agarro un instrumento voy acá afuera a la banqueta comienzo a tocar el instrumento y lo cambio por dinero cuando ya eres mujer y tienes tetas no hay que bajar con el instrumento y ya es lo mismo algo así como si tus bugs hablaran llegas a lugares así muy casual y de repente hola mesero deseo que me des la mejor silla del lugar lo mismo funciona con la gente que está caminando por la calle lo cual me trae también un poquito como esta dinámica que nunca he entendido acerca del güey que chifla el güey que chifla trae la estrategia más cucú del mundo el güey va en su coche no y pónganse a pensar que estoy así y de repente una chica allá al lado me ve a mí caminando y llegué y qué güey o sea se supone que el güey está como yo le mostré no sé si la idea es que quiere que yo haya corrido en mis taconcitos o qué bueno que me avisaste que estás interesado no se no me hubiera dado cuenta y además el tema de tener bugs es que luego y pues ahora yo me tengo que acostumbrar a hacer uso de este implemento femenino que todo el mundo conoce que pues básicamente es nada más y nada menos que el brasier que es una pieza que se hace para supuestamente dar soporte pero la verdad es que como estaremos de jodidos que el brasier hace que se vean tus boobs mejor con brasier que sin brasier y es una pieza que se supone que no deberíamos de tener porque tenemos que admirar el cuerpo humano y entonces tenemos que supuestamente no estar objetificando las para rematar el brasier nunca queda es imposible comprar un brasier que salgas diciendo ok como toques esto a menos que sea una cosa inmensa que es como el equivalente a los chones de abuelita pero en este caso el brasier de abuelita que lo cubre todo y ahí está es un día como que decidí oigan saben que voy a ir con una mujer y le voy a preguntar a una chica que haya vivido con brasier más años que yo y a lo mejor me puede explicar que llego y le digo a esta mujer voy a netear esto es algo que no me gusta hacer soy trans no me gusta que me tengan que explicar las cosas de mujeres porque mal que viene no me siento chicas y estoy haciendo eso pero cuéntame cómo funciona el brasier y se voltea y me dice se me mira hacia los ojos y me dice y nadie sabe nadie tiene la más mínima idea es implantarse poder los invito a que me dejen aquí en los comentarios un poquito de que quisieran hablar o mejor déjenme una pregunta una pregunta tal cual y yo se las respondo a lo mejor estas cápsulas las puedo hacer dos o tres preguntas si no me aviento más de estas y les sigo contando de mi vida porque mil cosas que les quisiera compartir que además no tengo espacio para dejar en otros lugares y es solamente mi vivir como mujer trans porque ni me quieren arrancar con el tema de los chicos trans pero bueno los quiero mucho yo soy Oferia Pastranarroa of course en twitter esto fue diagnosis algún día espero busquen el término sis y qué significa y nos vemos aquí en youtube denle subscribe por favor comenten a sus amigos si quieren no saber más de mí pues búsquenme en google porque hay un buen de cosas voy a responder algunas de las preguntas del vídeo anterior los quiero para Iván que me dice que soy les o vi o al fin que pues te cuento que soy queer de hecho yo decidí vivir así muy recientemente gracias a mi chica y chico quien le tengo mucho amor y mucho cariño y me enseñó este estilo de vida para Carlos que dice straight es the new gay sí claro que sí ese mero ese es exactamente el pensamiento que había quería dejar el vídeo pasado y viene de un vídeo que le vi a Steve Hughes que lo medio presente muy brevemente pero es un comediante australiano que conocí a quien le tengo mucho aprecio y la verdad es que es algo que siento yo que sí sucede para Dave que me dice que debería de hablar un poquito más acerca de lo que se vive en el ámbito de programadores tenlo por seguro que va a suceder lo que hay en el ámbito LGBT es programadores sobre todo la gente trans me es bien difícil encontrar chicas trans que no estén de repente súper emocionadas y te digan así muy casual así yo programé 15 años y tu cuello tú también quien quita que a lo mejor el internet transiciona gente no sé para Israel ok esta vez no tiene esta razón voy a tratar de darle un trato digno a este tema pero si no ten en cuenta que esto es solo un vídeo un segundo madres me pregunto si suena el micrófono